Abraham, mira al cielo y cuenta las estrellas. Si puedes, ese es el número de descendientes que tendrás. Tengo casi cien años. ¿Cómo es que yo puedo ser padre? Sara, tu mujer, ella te dará un hijo. Le pondrás por nombre Isaac, y yo confirmaré mi pacto con él y con sus descendientes como un pacto eterno. Esta noche te entrego esta ofrenda, mi Señor, mi Dios. ¡Eso es Isaac, un paso a la vez! ¡Tírala con todas tus fuerzas, hijo! ¡Qué muchacho más fuerte! ¡Gracias, hijo! Abraham, toma a Isaac, tu único hijo, el que amas profundamente. Llévalo a la tierra de Moriah, y yo te mostraré una montaña, donde lo sacrificarás a mí en el fuego de un altar. Señor, ¿tú... tú quieres que haga una ofrenda? ¿De mi hijo Isaac? ¡Ah! ¡Soy el cazador de recompensas más listo de la galaxia! ¡Los tengo atrapados, Anita! ¡Soy el comandante Crasto de los Guerreros de la Sombra Oscura! ¿Sí? ¿Y qué recompensa tienes de eso? ¿Qué tal un par de estos? ¡Sí, llámame en la mañana! ¡Guau! El Olo 9 de juegos virtuales está genial. ¡Sí! Y está agotado. Pero, seguro aquí en Walmart tendremos el precio más bajo de la ciudad. Si es que recibimos más productos. Le rogué a mis papás que me compren una de estas. De todas las cosas que podrías desear en el mundo, Luis, ¿te das cuenta de que quieres algo que ni siquiera es real? Es un casco hueco. ¿Qué es eso? ¿Hablas de ese ruido que suena como una máquina que va a explotar? ¡Claro! Caminemos hacia allá. ¡Sorpresa! ¡Guau! ¿Cómo la consiguieron? Llamé para pedirle el favor a un colega inventor de juegos virtuales. ¡Gracias! 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 ¡Ay, no sé cómo agradecerles! Yo diría que lo estás haciendo bien. ¡Hola, Luis! ¡Hablando de juegos! ¡He cargado unos juegos buenísimos en mi memoria! ¿Qué tiene esta cosa que yo no tengo? ¡Oh, Mega Ultra Combate 9! ¡Búsqueda zombie interplanetaria! ¡Revolución de la banda de rock biónico! ¡Esos! Hola, Debbie. ¿Qué tal? Hola, Fabi. Eh... Mira, tengo un niño muy enfermo aquí en la unidad. Y más que cualquier cosa, ha deseado uno de esos juegos, solo nueve. Y el hospital ha hecho todo lo posible por concederle su deseo, pero... ...este juego es imposible de conseguir. Recuerdo que dijiste que Luis conoce a alguien en juegos virtuales. Ay, lo siento, Debbie. Mi esposo le pidió el favor a su amigo para conseguir un holo nueve para Luis. Ah, bueno. Valía la pena intentar. Gracias, Fabi. Ya se me ocurrirá algo para levantarle el ánimo. ¡Disfruta el juego, hijo mío! ¿Qué te pasa, Luis? No sé. Este juego es mi sueño hecho realidad y no me siento... como pensaba que me sentiría. ¡Súper libro! Luis, yo sé cuánto aprecias tu holo nueve. Así que yo me quedaré aquí a cuidarla porque no quieres que algo le... ¡Está bien! Cuando somos probados, es cuando aprendemos más acerca de nuestra relación con Dios. Tuer, ¿dónde estamos? Según mis geosensores, estamos en alguna parte de las colinas afuera del antiguo Hebrón. ¡Ay! Miles de años lejos de mi nueva holo nueve. ¡Qué momento para un viaje con el super libro! ¡Shh! Chicos, ¿oyen eso? ¡Ay, mi hijo! ¡Mi hijo! Me pregunto qué le pasa a ese hombre. Parece estar muy triste por algo. Me gustaría poder hacer algo por él. Tal vez su hijo esté enfermo. Me pregunto si hay un doctor cerca. ¡Es super libro! ¿Por qué tan pronto? ¡Anita! ¡Tuer! ¡Hay que regresar a estos animales! ¡Estoy en eso, Luis! ¡Muévanse! ¡No hay nada que ver aquí! ¡A sus bastos! ¡Tuer! ¿Dónde estamos ahora? ¡Qué raro! Según mi cronómetro, super libro nos ha regresado en el tiempo. Un poco más de un día. ¿O sea que estamos a un día antes de que viéramos a ese hombre llorando cerca de la tienda? ¡Es correcto! ¡Y por mis cálculos! No hagan movimientos bruscos. Este burro tiene una patada de rayo. Pero yo tengo los poderes de un guerrero del cielo. Probablemente quieran huir ahora. Ahora es más rápido de lo que esperaba. ¡No me alcanzas! ¡Tienes que correr más rápido! ¡Yo voy para arriba! ¡Tú para abajo! ¡Siempre funciona! Así el intrépido guerrero toma a otro prisionero. ¡En su búsqueda de la victoria! Definitivamente hay algo que me gusta acerca de este chico. ¡Guau! ¡Buen trabajo! Gracias, nuevos amigos. Yo soy Isaac. Parecen ser pastores expertos. Bueno, eh... ¡Isaac! ¡Padre! Mi querido hijo. ¡Ah! Ese es el hombre que vimos llorando fuera de la tienda. ¿Creen que Isaac es el hijo por el que estaba preocupado? Recuerden, Superlibro nos ha llevado atrás en el tiempo. Así que lo que lo puso tan triste, probablemente ni siquiera ha sucedido aún. Isaac, ¿qué es eso? Se llama Abaco. Mi padre me lo dio como un regalo. Y me dijo que trate de contar las estrellas en el cielo. ¡Súper! Una computadora antes de que fueran inventadas. ¿Computadora? Ah, no importa. Isaac, ¿por qué tu padre quiere que sepas cuántas estrellas hay en el cielo? Porque cuando yo nací, Dios le dijo que sus hijos, y los hijos de sus hijos, y generaciones por venir, un día serían más numerosos que todas las estrellas del cielo. Y esa no fue la única vez que Dios habló acerca de ti, hijo mío. Durante años, Sara y yo esperamos, pero la promesa de Dios de que tendríamos un hijo estaba tomando mucho más tiempo de lo que esperábamos. Y un día... Mi Señor, regresaré a ti este tiempo del año próximo, y Sara, tu mujer, tendrá un hijo. ¿Y por qué se rió Sara? ¿Acaso duda que pueda tener un hijo en su vejez? Yo soy el Señor. Nada hay difícil para mí. Volveré el año próximo, en el tiempo que he prometido, y Sara ya tendrá a su hijo. ¿Yo? Yo no me reí. No, sí te reíste. Y por eso Dios me llamó, Isaac. Porque Isaac significa risa. Ahora ven, es hora de comer. Toma, Anita. Usa mi abaco para llevar la cuenta de las ovejas mañana. ¡Genial! Es tan difícil de creer. ¿Qué es difícil de creer, Luis? Que algo está a punto de suceder que pondrá a Bran triste. Sí, y no hay nada que podamos hacer porque no sabemos lo que es. Sí, y no hay nada que podamos hacer. ¡Guau! Mira que lejos saltó mi piedra. Creo que iré a tomar un poco de sol. Sígueme. Te enseñaré dónde encontrar piedras saltarinas. Es aquí. Hay que escarbar. ¡Oh, arena! ¡Oh, no! Estas son perfectas. ¡Vamos! ¡Oh, oh! Eso no suena bien. Tal vez sería mejor ejecutar un diagnóstico interno. Abraham, toma a Isaac, tu único hijo, el que amas profundamente. Llévalo a la tierra de Moriah, y yo te mostraré una montaña, donde lo sacrificarás para mí en el fuego de un altar. Isaac. Necesito que vengas conmigo. ¿Dónde? ¿Dónde? Mis nuevos amigos también vienen. Los despertaré. Ellos no pueden venir. Esto es un pedido especial de Dios. Tú y yo debemos ir solos. Hola, Luis. Isaac, ¿a dónde vas tan temprano? Acompaño a mi padre. Vamos a las montañas a hacer una ofrenda a Dios. Uno de nuestros mejores corderos. Este abaco es súper. ¿Dónde está Isaac? O dijo que iría con su padre para hacer una ofrenda a Dios. Será una de sus ovejas. Pero todos los corderos están contados. Qué raro. ¿No debería faltar uno? Tuercas, ¿qué pasa contigo? Actuado raro desde el baño de sol de ayer. ¿Qué es eso? ¡Guau! Es uno de sus archivos de grabación automática. Tuercas registra todo lo que sucede en un radio de 50 metros 24-7. Abraham, toma a Isaac, tu único hijo, el que amas profundamente. Llévalo a la tierra de Muriá, y yo te mostraré una montaña donde lo sacrificarás a mí en el fuego de un altar. ¿Por qué Dios le pediría eso? ¡Vamos! ¡Tenemos que ayudar a Isaac! Bueno, ahora hacia dónde. ¿Por allá? Tal vez por aquí. Padre, tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda? Hijo mío, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Señor, dame la fuerza para hacer lo que me has pedido este día. Bueno, tal vez no. Está bien, haremos esto. ¿Hacia dónde vamos ahora, tuercas? ¿Hacia allá? Y por eso vamos hacia acá. Ah, ese es un buen plan. ¿Padre? Hijo mío, debo decir que Dios se proveerá de cordero para la ofrenda. ¡Gracias! 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 ¡Oh, no! Debimos haber tomado el otro camino. ¡Regresemos! ¡No hay tiempo! Abraham, detente. ¡Hola, Abraham! ¡Detente! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Abraham! ¡Detente! No pueden oírnos, estamos muy lejos Si ellos no nos oyen, al menos nosotros los vemos Abraham, Abraham, no pongas tu mano sobre el muchacho Ni le hagas ningún daño Ahora sé que verdaderamente temes a Dios ¿Por qué no te has negado a darme a tu Hijo, tu único Hijo? Ese es Dios, hablándole a Abraham Oh, mi Hijo, mi Hijo No, Padre Isaac, ve por el carnero y lo ofreceremos para el holocausto Dios ha provisto A través de tus descendientes, todas las naciones de la tierra serán bendecidas Todo porque me has obedecido Dios nunca iba a dejar que algo le pasara a Isaac ¿Qué? El sacrificio siempre iba a ser el carnero ¿No te das cuenta? O sea que todo era una prueba Dios quería saber si Abraham renunciaría a lo que más amaba en este mundo por él Pero, era su hijo Wow, yo no me imagino tomando una decisión tan difícil en mi vida Sí, nunca he tenido una prueba como esa Pero, ¿sabes? Quizás estoy siendo probado en algo pequeño ahora mismo Bueno Hola, señora Tevi Soy Luis Pérez Luis, no sé cómo puedo agradecerte Has hecho algo maravilloso Bueno Sí, se siente bien Ah, casi se me olvidaba Bueno, no es algo seguro Pero, los últimos sistemas de Olo 9 están llegando a la tienda Y estuve en la fila toda la mañana para tener una pulsera para la rifa Ahora es tuya ¿Concurso por una unidad de juego? ¡No lo puedo creer! ¡Wow! Va a ser muy divertido acampar afuera de la tienda toda la noche Oí que las Olo 9 vienen equipadas con un bono del doble de juegos ¿El doble de juegos? Dime, ¿te mencioné que instalé la última versión de... ¿Guitarra estrella? ¡Gode, perdón! ¡Gorde! CC por Antarctica Films Argentina